hola bienvenidos a hoy se me antoja y hoy se me antoja un refrescante es muy de mango para este calor estos son los ingredientes 3 tazas de mango picado y congelado 1 y media tazas de agua 4 cucharadas de chamoy líquido 3 cucharadas de miguelito vamos a empezar para esta receta vamos a utilizar el procesador también lo podemos usar en licuadora vamos a agregar a nuestro procesador el mango picado y congelado el agua la mitad del miguelito en polvo y la mitad del chamoy líquido si no les gusta el chile pueden omitir este paso lo tapamos y lo llevamos a procesar o a licuar listo ya podemos procesar cuando vemos que está todo completamente molido sabemos que está listo es una receta muy fácil que podemos hacer para vender o para disfrutar en casa en esta temporada de calor todos los ingredientes los tenemos en casa y nos podemos refrescar de manera fácil y rápida para envasar nuestro smoothie hay dos maneras si no solo para vender podemos hacer los envasos desechables le vamos a poner el chamoy que nos sobró en las paredes para decorarlo o podemos ponerlo en nuestras sopitas o vasos favoritos para poder disfrutarlo en este momento agregamos el chamoy que nos sobró lo pasamos por todas las paredes del vaso agregamos nuestra mezcla a la mitad le ponemos miguelito y terminamos de rellenar aquí le podemos poner un poco más de chamoy y miguelito o podemos disfrutarlo en casa misma técnica ponemos chamoy en el vaso agregamos mezcla agregamos mezcla un poco de miguelito el resto de la mezcla más chamoy y miguelito con una cuchara revolvemos un poco para que se mezclen el chamoy y el miguelito por todas partes y ya está listo para disfrutar esta es una receta ideal para esta temporada de calor y para aprovechar la fruta de temporada pongan en los comentarios de qué fruta les gustaría hacer su smoothie muchas gracias y y y y y y